que tal gente el hype está en el aire y como pueden ver estamos hablando sobre la beta de street fighter 5 la última que en este caso era número 3 ahora van a ver unas cuantas peleas que tuve con karim bison y sobre todo con laura para mostrarles un poco cómo funcionan y qué me parecieron estos personajes o qué es lo que opino lo van a ver durante estos próximos vídeos de estas retas que ocurrieron en esta maravillosa beta esto es el seo fighting game show disfrutan tanto estos vídeos así como yo disfruto hacerlos shows no viene el primer encuentro he estado probando a laura es excelente me encanta no he tenido no he tenido ahora mucha suerte ayer fue 7 wins en una en un sol de un solo intento tuve 7 wins ahorita estoy un poco frío disculpen los malos intentos pero vamos a empezar ya están casi todos los personajes solo falta fang en el roster así que me parece genial me parece que todo está bien parece que el sueño está vivo así que vamos a probar está este día 3 de la beta de street fighter 5 s b ese rachid que dice rachid epale es el hype el sueño está vivo no tenía un match con rachid porque entró apenas hoy no tenía ningún match contra él así que no tengo idea de cómo me vaya a ir con este personaje tan habilidoso como rachid en un match contra laura con el único que no tiene absolutamente no es o no lag lag no 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 ya se como lo ok se le sabe 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 que lo peligroso que puede llegar a ser ese movimiento el sueño está muy bien el sueño está vivo no no falle fallece como que es tan sencillo lo falle te invito a que saltes rachid te invito a que saltes etc tanto tenedor shinpoon No pudo contenerse la tentación El combate estuvo fluido, pero sí, ahorita hay lag, no entiendo Hay mucho lag Por lo menos me queda ese consuelo ¡Vámonos! Lo veo venir Ok, ¿cómo detengo eso? Es la pregunta, lo voy a intentar otra vez Ahí, el Shimpu ¡Shimpu! ¡Oh no! Desbarca toda la pantalla ¡Lánzate de nuevo! Te invito ¡Oh no! Estoy jodido ya Todo está perdido ¡Sh! ¡Esa patada es un puto asco! Más porque la puede dirigir donde él gusta Es un puto asco Pero creo que ya sé cómo puedo evitar que me esté jodiendo No es imposible, este no es un match imposible para Laura No puedo empezar así Va a empezar con un golpe fuerte, rápido ¡Agánchate! ¡Shit! Demasiado rápido ¡Oh no! Es demasiado lento el timing ¡Oh no! ¡Esa madre! Es demasiado rápida Tienes que estar cubriendo siempre con este cabrón ¡Qué molesto! ¡Qué personaje tan más molesto! ¡Fuck you, Rashid! ¡Fuck you! ¡Fuck you, Rashid! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Uf! Todo complicado pero Porque no, no estoy acostumbrado La verdad son todos los personajes Ahorita estoy contra el rank en general Excepto, solo falta fang Solo falta fang Eso está buenísimo ¡Ay, qué rico! Me estoy tomando Disculpen ustedes Hoy domingo 20 de diciembre Y hoy es Se festeja Chabelo de Last Chabelo de Last Que andaba con una cazaque Los águiles de Miguel Pero a ustedes no les importa Ni a mí, de hecho Ni a mí me interesa A ese nivel Hemos llegado Qué bueno está el tema de Kami aquí Me gustó Me gustó Soy fan ¡Shit! La cagué ¡Vámonos! Qué pinche necesidad Sabes que la burra se arisca Y te ocurre Saltar ¡Oh no! Supo Supo mis negras intenciones ¡Oh no! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Déjame! ¡Déjame! Muchos dicen Gente como Que respeto Como Sebas Dice Kami no tiene combos Pero Me han hecho Ayer me hicieron Un super combo Que no tienen Una idea De lo magnífico Que fue Hasta me Hasta sentí Que perdí bien a gusto De lo genial Que me ganaron Kudai Ajá Con estilo ¡Vámonos! Ve nomás La magnificencia De esta mujer Excelente Magnífico Señores Magnífico No tengo otra palabra Para describirla Excelente Excelente ¡Oh no! Necali Necali Se me está Complicando Demasiado Siento que Ya es de PC Como pueden ver Ahí está Está totalmente Confabulado Ya está vinculado Con la Plataforma PC Y la plataforma De Playstation 4 Ambas están conectadas En esta beta Y ha funcionado Muy bien La verdad Playstation 4 Que es una PC ¡Shit! ¡Shit! Lo destruye Jodito La verdad Es un match Se me está Complicando Demasiado Que es Necali ¡Oh shit! ¡Acércate cabrón! ¡Acércate cabrón! ¡Ja ja ja! ¡Shit! Es muy peligroso Este pinche ¡Oh monios! Es muy peligroso De verdad No he tenido Han salido Un Eccalis Muy buenos Yo he tenido Muchos problemas Con él Vamos a ver Si tomando yo La ofensiva Puedo 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 mejorar Esto Este marcador Smashando Smashando El mismo Como una y otra vez No entiende Como funciona La patada Hacia arriba La patada giratoria Esa es mi única Aventaja ahorita Pero si lo descubre Estoy frito ¡Shit! ¡Shit! Tengo la presión Súper ofensivo Este Necali ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh no! El sueño está vivo El sueño está vivo Bien vivo Aún tenemos oportunidad Final round Final round ¡Shit! ¡Oh no! Dios, no 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 es fácil Esto no es nada fácil Y los digo No es nada fácil Sabe cómo funciona el negocio no es no es no es un cliente fácil es un match intermedio pero no es fácil ya supo olio madre como no de frito pritísimo si si me un hombre chanjan ok ok come on lot of the basics lot of the basics Lord of the basics Lord of the basics Come on Shit Ya no me salió ahí Hubo sido mi primer perfect del día Oh no No, 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 no No, no Laggy, laggy bastard Y un laggy bastard Come on Yes, 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 Laura Come on No más, qué hermosuda, qué chula Jujitsu Matsuda for the win Jujitsu Matsuda Yes, yes, yes Yes, yes, yes Oh no, fallé Shit Shoryuken Nice Ahí está Shit Oh no Oh no Está dejando las uñas, este Ryu Oh no Denjin Raiko See ya Yes, 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 Laura Yes Nice Fan del Jujitsu Matsuda Fan del Jujitsu Matsuda Fan del Jujitsu Matsuda Si ustedes Le gustaron de ver este personaje 12 wins Demonios Es la No está rankeada Pero demonios 12 wins al hilo Seré yo el que le quite el invicto O seré otra presa más De esta Voluptuosa armica De Estados Unidos Genial Que buen tema 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 Yes, yes! Ah, ya se la sabe El lag, mira, no voy a culpar al lag, pero si, tiene mucha habilidad Yeah! Shit! Como cubrio eso? Como cubrio eso? Oh no! Fuck you! El antiaire! El antiaire! Demonios! El antiaire! Ahi esta, ahi esta! Sigue saltando Y no va a saltar ya Oh crap! Shit! Puta madre! Ah! Estuve! Casi! Cerca! 12 wins! 13! Ese numero ha sido terrible este año El 13 He odiado el numero 13 He odiado el numero 13 Te odio a ti, Mika Te odio Let's rappel Let's rappel again Fuck you! Fuck you, Mika 5 wins! 5 wins! Wrong hole Creo que peleé con el ayer No, el otro era boot hole Este es wrong hole No, espera Creo que sin peleé con el Si Es que ha habido muchos agujeros Con los que he peleado ayer Pero tienes 5 5 wins No voy a menospreciarme Pero igual No será facil Cabron No te la voy a poner facil Son demasiados necalis Demasiados necalis ¿Que da eh? Esa madre te chinga por abajo Acabe Si El Acaba Ha Si Qu Co молодo Lo Come on Oh no Shiiiit Ah Cerca Fight Shiiiit A ti no el cabro Shiiiit Puta madre Vámonos Ah, te agarras de cerquita, está bien Nice Kuda, eh Oh no, estoy perdiendo mi tiempo Shiiit, desperdició un EX ahí Oh no Tendré que jugar defensivo, ni hablar Lo bueno de Laura, que puede ser tanto ofensiva como defensiva Tengo que esquivar tus chingaderas Tengo que esquivar tus chingaderas ¡Oh, crap! ¡Esa madre! ¡Esa madre! Obviamente, Nicky Lee, el personaje de los personajes más ofensivos en todo el juego. Puntos. Puede ser un pequeño monstruo que acaba de empezar a abrir una cuenta nueva. Que empezó con un mono nuevo. ¡Boom! Así que cuidado. Cuidado. ¿Se la sabe? ¡Se la sabe! ¡Se sabe la mañosada esa! De hecho, Kami es uno de los personajes que me tienes que cuidar mucho porque son muy rápidos, son muy ofensivos. Sí, bueno, porque yo usaba mucho a Kami en el SteelSpyter 4. Eran mis personajes favoritos. Ok, me está jodiendo estar sacando eso. Nice. ¿La patada abajo ha sido tu condena? No, la patada abajo la condenó. Ha sido tu condena. ¡Vamos! 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 ¡Oh, crap! Fue demasiado... Pensamos lo mismo. ¡Pensamos lo mismo! Nice. ¡Vamos! ¿Otra vez? ¡Buen! ¡Vale! ¡Buenos! 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 ¿Qué temazo el de Kami aquí? ¡Qué temazo el de Kami! ¡Buenos! Un poquito a esto. ¡Ay no! Un poquito no. Un poquito no más. Un poquitín. Un poquitín. Que si hay algo que quiero mencionar de Laura Es que tiene Combos cortos Pero muy efectivos Muy efectivos Igual me hace un daño increíble el que hace Me hace un daño masivo Daño como el que te haría Nash Como el que te haría Ken Jedi Jab 7 Jedi Jab 7 Nivel 3 Acaba de cambiar a Nash Tiene rato jugando pero No Acaba de estar cambiando de personajes Cosa que debería hacer yo pero soy un desgraciado Todos nos gusta ganar Y estoy ganando con Laura Y me gusta usar a Laura Y no voy a poder usarla hasta febrero Que temazo de Charlie Que temazo de Charlie Le voy a subir ahorita Y fallé Le perdoné Y el casillo ese Le voy a subir poquito nomas Porque ese tema Es oso Oh no Tanto no Tanto no Tanto no Tanto no Tanto no Tanto no Kirarte Sonic Shit No eres mire ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me agaste mi barra ahí Él todavía tiene su V-Skill, su V-Trigger lleno Para hacerme mucho daño Es cuestión solo que se ponga vergas, ¿no? Porque no he hecho nada Oh, crap, tu shit No, es bueno ¡Oh, no! Creo que pude cometer un error al haber utilizado Sí, lo uso bien ¡Shit! ¡Ah, demonios! ¡Me confié! Me confié De hecho, desperdicie el Super ahí Lo desperdicie de lleno ¡Vamos! 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 Así se sabe Así sabe el vato Mira que estúpido Usé el botón equivocado ahí Ah, eso es cuestión O no Shit, no Yes, yes, yes La verdad me desesperé porque quería ganarle con el super Y estoy a punto de perder por idiota Pero el sueño está vivo Ganamos con Laura, ganamos Yes, 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 yes